¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y vamos a hacer otra tirada por sí o por no. Pueden preguntar lo que quieran, recuérdenlo, siempre que hagan preguntas dentro de la lógica. Les mando un saludo muy grande a mis consultantes de España, de México, de Miami, de Colombia, de Argentina y del resto de Latinoamérica. Así que vamos a tener otra sesión y vamos a ver qué nos quieren decir las cartas. Y la pregunta que hicieron es ¿Sí o No? Así que ya la tienen acá. Hoy vamos a ver esto extenso, bastante extenso, para ver por qué es sí o por qué es no lo que preguntan. Recuerden suscribirse al canal, a partir de ahora voy a estar haciendo todas tiradas por sí o por no. No, lecturas de cartas, tarot interactivo para ustedes, porque es lo que más me gusta y creo que es lo que más les gusta a ustedes también de acá, de lo que puedo hacer, así que por ahora va a ser así. Voy a hacer siempre alguna cuestión distinta, como para variar, pero voy a estar haciendo muchas tiradas por sí o por no, tarot interactivo en el canal. Es lo que más me divierte hacer ahora, lo que más les gusta a ustedes, así que por acá viene la cosa. Víjense ya los distintos, las distintas pilas de cartas para ver cuál les va atrayendo. Yo les voy a colocar alguna pedrita sobre ellas. Vamos a ir primero con la rosa, la negra y por último la blanca. Vamos a ver, se mueve la blanca, está viva. Vamos a ver qué les atrae más, así que ya en minutos, en segundos, les estoy contestando por sí o por no. Piensen la pregunta con detenimiento, vayan viendo qué es lo que quieren preguntar. No pregunten cosas que no tengan que ver con su vida normal, ¿no? Pero bueno, son libres de hacerlo, después estará la respuesta por sí o por no para ustedes. Así que, bueno, concéntrense, yo les voy a dar algunos segundos para que vean qué piedra y qué pila de cartas los atraen más. Y ya mismo empezamos con las respuestas. Bueno, supongo que habrán elegido alguna de las piedras, yo voy a retirar la piedra negra y voy a retirar también la piedrita blanca. A ver qué los atrae más. ¿Qué preguntaron? O sea, qué tenemos por acá. Tenemos acá la piedra rosa. Hoy vamos a empezar con una de las piedras más populares, también en las elecciones, la piedra rosa. Está todo de rosa hoy. Así que vamos a ver qué nos quieren decir las cartas por sí o por no. Las voy a barajar un poco. Recuerden eso, no estar concentrados en la pregunta. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas, qué es lo que sale. Las voy a barajar un poco nada más, ya estoy cortando. Y vamos a adentrarnos en esta aventura maravillosa que siempre es el tarot. Una, dos, tres, cuatro y cinco cartas que nos van a definir sí o no lo que ustedes han preguntado. Acá las tenemos. Las voy a ordenar un poquito. Ahí tenemos las cinco cartas. Acá estamos. Vamos a verlas. Tenemos el cinco de bastos. La carta de los arcanos mayores de los enamorados. Atención. El haz de copas. El sol. Y la última carta que es el haz de pentáculos. Bueno, piedra rosa, no por nada esta piedra es una de las más populares del canal. Así que la respuesta a la pregunta qué hicieron es absolutamente sí. Es un sí rotundo. Es una respuesta muy clara a lo que preguntaron por sí. ¿Por qué? Porque es que sí. Termina con un haz de pentáculos. Es el inicio del enriquecimiento. Cuando hablo de enriquecimiento, enriquecimiento, no estoy hablando de un enriquecimiento solamente económico, sino también personal. Es el uno, el comienzo del enriquecimiento. Tienen dos arcanos mayores como el sol y los amantes, los enamorados. Así que muy positivo para todo. Vamos a ver los distintos aspectos, pero ya les adelanto que es un sí rotundo la respuesta. Si preguntaron por una cuestión afectiva que tiene que ver con el amor, con una pareja en particular, tenemos los enamorados. O sea, imposible que esa situación no vaya mejor. O sea, tenemos mucho trabajo. Esta gente, esta relación se ha trabajado desde adentro en el cinco de bastos. Se ha recomenzado de alguna manera, si esto es una relación que están llevando adelante. Ha habido un reinicio y es muy bueno. Tiene la carta del sol y comienza una nueva etapa de disfrute en esta pareja. En algo que está muy bien para ambas partes. Si preguntaron por una persona que volvería, después de mucho trabajo y de estar esperando mucho esa situación, esta persona estaría con ustedes porque realmente siente cosas muy profundas por ustedes. Eso es lo que tenemos acá. Y habría un reinicio en lo afectivo, porque tenemos dos reinicios. Tenemos el uno de copas, que es el inicio de lo emocional, y el uno de pentáculos, que es el enriquecimiento mutuo. O sea que, en el tema de pareja siempre es que sí. Si preguntan si los ama tal persona, o si los desea, o si a ustedes les resultan atractivos, o lo que sea que hayan preguntado en el orden afectivo, la respuesta teniendo a los enamorados, los amantes, como quieran llamar la carta, es siempre que sí. Y el final siempre es bueno, y están parados por la energía de una carta tan poderosa como la carta del sol. Así que, cualquier pregunta de ese tipo, es siempre positiva para ustedes. Eso es lo que tenemos acá. Así que, me ama, quiere volver conmigo, la pareja resultaría bien, todavía no tuvimos nada, pero quiero que pase algo con esta persona, también resulta bien. Todo lo que hayan preguntado en el orden afectivo, la respuesta es un sí rotundo. Así que, bueno, no sé qué habrán preguntado, pero supongamos que la pregunta no sea de índole afectivo, y sea de índole económico. También la respuesta es muy positiva, porque el trabajo necesario para llevar adelante el emprendimiento, proyecto, cobro de dinero, inversión, lo que fuera que ustedes estaban llevando adelante y preguntaron, pero, se hizo, se hizo apasionadamente, se hizo con muy buena energía, y ya se empezarían a ver los ingresos por eso que preguntan. No es un ingreso definitivo, sino es el comienzo del dinero, el uno de oros. O sea, que en una pregunta que sea de índole económico, en una pregunta de índole laboral, lo mismo. El trabajo está hecho, lo han hecho con amor, le han puesto su corazón a eso, lo han iniciado con mucho afecto, lo han llevado adelante con mucha lealtad, el resultado es bueno y empezará a haber ingresos. Así que, si preguntan por una inversión financiera, que tengo muchos consultantes que se dedican a las finanzas en el exterior, les mando un gran saludo a ellos también, también es positivo. O sea, hay un ingreso de dinero ya relacionado con el trabajo que ustedes realizaron, un trabajo duro, bien hecho y a conciencia. Así que la pregunta también sería un sí absoluto. Vamos a suponer que preguntaron por una cuestión judicial. Bueno, también el dinero estaría, tal vez no ahora, sino que empezaría a hablarse del cobro de ese dinero. Si es por una indemnización laboral, algún tipo de cuestión que estuvieran preguntando. Si la pregunta está relacionada con la parte espiritual, en este caso han trabajado muy bien, han hecho eso con amor, ya saben que la cuestión afectiva transmuta en el universo, o en la creencia que tengan, no la creencia religiosa o lo que sea, y eso traerá luz hacia ustedes y comenzará un nuevo camino de iluminación. O sea que si quieren hacer un cambio personal, también la respuesta es positiva. Si preguntan por una cuestión de salud, habrá una mejora también en eso. Así que, en cualquier ámbito que ustedes hayan hecho la pregunta, la respuesta, no los voy a hacer perder más tiempo, piedra rosa, siempre es que sí. Siempre es un sí rotundo, es un sí que promete muchas cosas hacia adelante. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con el tema del oráculo. Trago como siempre mi animal spirit, que ya está mezclado. Voy a ver qué les toca y me sale el espíritu del gato. Una carta realmente muy, muy interesante. ¿Y de qué nos habla el espíritu del gato? El cat spirit. En el animal spirit nos habla de reclamen su independencia. Esto es lo que tenemos acá. Estos queridos animalitos, ya saben que es hermosa la figura del gato del animal spirit. Siempre nos están reclamando su independencia. No quedan atados a nada. Así que, ya saben, reclamen dentro de esta situación lo que ustedes hicieron. Si es en lo afectivo, ya saben, no debe ser una pareja que los asfixie, que los deje de alguna manera dependiendo todo el tiempo de lo que ocurra dentro de la pareja, sino una pareja donde ustedes puedan reclamar su independencia. Es fundamental que tengan en cuenta eso. Si es en los negocios, o si es en el dinero, o en lo que hayan preguntado, siempre hay una cuestión de sí, sí, pero yo aporté esto. Yo lo hice. No estén resentidos. A veces muchas relaciones pueden terminar por cosas así de que no les den el mérito de lo que hicieron. Y en realidad, lo que pasa es que ustedes no reclamaron en el momento indicado la independencia con respecto a la situación. Así que ya saben, Piedra Rosa, una excelente tirada para ustedes, una excelente lectura de tarot interactivo. Suscríbanse, si les gustó la tirada, va a ver muchísimo en este canal. Va a ser prácticamente cada tres días voy a estar subiendo videos más interactivos de este tipo para que ustedes puedan preguntar Piedra Rosa. Vamos ya con la Piedra Negra. Acá tenemos la Pedrita Negra. Vamos a hacerla ahora y vamos a ver con esta Piedra Negra si la respuesta para la pregunta que ustedes hicieron es ¿Sí o no? Piedra Negra. Espero que hayan hecho una pregunta interesante. Vamos a poner la Pedrita acá. Vamos a mezclar un poco y vamos a ver si la respuesta a la pregunta que hicieron es ¿Sí o no? Así que ya estoy mezclando las cartas. Vamos a ver cinco cartas. Una, dos, tres, cuatro y cinco cartas. Ya las tenemos acá todas. Vamos a ver qué pasa con eso. Las tenemos acá totalmente ubicadas dentro de nuestra tirada para que tomen también la energía de todo lo que armamos en la mesa y vamos a ver si es Sí o no la respuesta. La Fuerza es la primera carta. La Luna. El Cinco de Espadas. El Ocho de Bastos. Y la Justicia. Bueno, Piedra Negra, la respuesta a la pregunta que hicieron es absolutamente Sí. Es una respuesta interesante porque tiene matices ahora se los voy a explicar pero la respuesta es Sí. Vamos a cada una de las posibilidades para no estar dando tantas vueltas con respecto a la respuesta. Fíjense algo, también me gusta un poco explicar el Tarot que en realidad es la finalidad de lo que hago en estos interactivos y tienen la carta Arcanos Mayores, tienen tres, tienen el Arcano la Fuerza, la Luna y la Justicia al final. Por eso también la respuesta es Sí, porque finalmente reciben un acto de Justicia. Vamos a suponer que tiene que ver con lo afectivo. En el caso del afectivo, ustedes han trabajado mucho en domesticar a ese león y transformarlo en un cordero, como nos muestra la carta. La Fuerza, que en el Tarot podría estar significada por alguien musculoso, incluso por un gladiador o algo así. En este caso está representado por una mujer que fíjense en este Tarot qué bonito que hasta ella misma toma parte de ese león al transformarlo en corderito. La mitad de su rostro es casi el de una leona. No estamos hablando de mujeres en particular sino que tiene que ver con una energía femenina. Así que lo que tenemos acá es la Fuerza, tenemos la Carta de la Duda. La Duda muchas veces a la gente le molesta como carta pero es fundamental para poder entender la naturaleza de las cosas. Así que esta fuerza ocurrió, esta duda estuvo, hubo decepciones, esta situación es una situación en la que se pasó por el cinco de espadas, hubo decepciones y el trabajo anímico necesario para que esto ocurra como tenía que ocurrir, para que haya justicia. O sea, si se están preguntando cómo iría una relación y esta relación ya existía o querían que les vaya bien con una persona o con algo en lo afectivo, les podría contar que hubo muchas dudas, que no fue una relación de esas que van, que va todo sobre rieles, ¿no? O sea, en algún momento hubo dudas, alguien se sintió decepcionado, tal vez fueron ustedes, pero finalmente un trabajo anímico y psicológico, diría hasta tal vez hayan tenido algún tipo de asistencia para esto, los inclina a la justicia en la relación y al equilibrio. Recuerden que esta carta no solamente nos indica justicia, sino un equilibrio entre las partes. Eso se logra a través de este trabajo anímico y psicológico y personal. Entonces, esta relación iría bien. Obviamente, obviamente, para que la relación vaya bien, deberíamos olvidar estas dos cosas, ¿no? Tanto las decepciones, la falta de autoestima personal, en este caso, creo que los representa a ustedes en cómo han actuado, ha hecho que estas dudas lo llevaran a esta situación de baja autoestima. Pero esto ya está de alguna manera sanado y está en situación como para que puedan llevar adelante una relación más sana. Así que es muy bueno. Si preguntan si alguien va a volver, también va a volver. Cuidado con este periodo de las dudas y la decepción. Lo creábamos recién, preferible pasar directamente a este tema, no aplicar el nuevo estado de ánimo que tienen y a que la situación sea más equilibrada. No vuelvan a cometer errores del pasado. Eso es fundamental. Si están preguntando por una persona que les gusta y que no han tenido una relación, la respuesta también es sí y también recuerden, traten de fortalecer un poco la autoestima en las relaciones. Es una cosa fundamental y por lo que me dicen las cartas, han fallado un poco en esa parte, aunque han hecho un gran trabajo y esto está muchísimo más equilibrado para que todo salga bien. Vamos al ámbito del dinero. En el ámbito del dinero la respuesta también es sí, pero, pero, nos marca que el trabajo está hecho, que han tenido dudas al principio en cómo manejar la situación, pero que finalmente esto va a tener muy buenos frutos. Tal vez no vean el dinero porque no tenemos ninguna carta de oros en este momento, pero están condenados al éxito, como se dice normalmente, porque esto irá muy bien. Eso es lo que tienen acá. Se han preguntado si van a cobrar un dinero relacionado con alguna cuestión judicial, fíjense que tenemos la Carta de la Justicia al final, así que prácticamente estaría iniciándose ese cobro y en pocos meses ese dinero estaría. Yo calculo que no más de dos meses. Así que ya está casi definido el tema. Si están preguntando un tema que tiene que ver con lo laboral, la respuesta es muchísimo más afirmativa. Han trabajado mucho, han puesto mucho de ustedes, estas decepciones se fueron y finalmente llegará la justicia y eso redundará en lo económico. Perdón, en el frío me tiene un poco mala garganta en estos días. Así que bueno, es lo que vemos acá. Muy buena tirada también para lo económico. Vamos a ver lo espiritual. Coméntenme si a alguien les interesa. Yo siempre hablo del aspecto espiritual y nadie en los comentarios me dijo si le servía o si le interesaba ese aspecto. En lo espiritual han tenido un trabajo con la fuerza, justamente con la carta de la fuerza y con las dudas. Dos cosas que son siempre lo digo fundamentales. A la gente no le gustan las dudas, le gustan las certezas, pero no hay trabajo espiritual exitoso sin dudas. Siempre es una evolución de la fe, de las creencias y de todo lo que nos saca de estas decepciones, de este trabajo y después que han hecho este trabajo duro las cosas irán mejor. En el caso de la cuestión espiritual no es un sí tan rotundo porque después de este equilibrio hay que ver hacia dónde van ustedes. Recuerden que para tener un trabajo espiritual realmente efectivo, bueno y que nos aporte mucho a nuestras vidas, no solamente es un jardín de rosas, hay que pasar por situaciones complejas e irlas balanceando como nos dice esta ecuación en esta lectura de cartas para poder aspirar a otro escalón más. Así que eso es lo que les diría pero se han mantenido bien, han llevado esta fuerza este inicio que tuvieron hacia un lado de equilibrio y eso no es poco en ese camino. Así que bueno, es muy interesante la tirada de la piedra negra como les decía con estos matices con algunas faltas de seguridad en ustedes algunas dudas pero en todos los casos que hayan preguntado la respuesta es sí y es un sí bastante fuerte y el equilibrio está. Hay que ver qué hacen ustedes después con eso pero la respuesta inicialmente es afirmativa para la piedra negra. Vamos a ver ya quién nos quiere contar el oráculo el animal spirit para ustedes ya lo tengo mezclado así que voy a sacar una carta y bueno creo que es una carta que es lo mejor que podía tocarles en relación como tiene siempre relación el oráculo con lo que estuvimos viendo o sea estamos hablando de el espíritu de la abeja y la abeja nos dice dulces resultados los aguardan justamente porque han logrado este equilibrio que veíamos acá sweet result await o sea perdón en mi inglés yo trato de de leer como puedo pero es muy interesante la abeja en esta tirada en este oráculo así que piedra negra suscríbanse va a haber muchísimos más interactivos en este canal cada tres días aproximadamente voy a estar subiendo uno y realmente es una lectura muy linda me parece que rinde mucho para los suscriptores así que es de lo que más voy a hacer en este canal incluso le he puesto robertino tarot sí o no al canal yo lo llamaba robertino astrología pero creo que me divierto más y creo que le llega mejor a ustedes estos interactivos vamos a ver piedra blanca ahora piedra blanca vamos a ver si la pregunta que hicieron al tarot es sí o no vamos a ver en los distintos aspectos que hayan preguntado si la respuesta es afirmativa o negativa piedra blanca vamos a poner la piedrita por acá mezclamos un poco nada más apenas para para despertar a las cartas para darles un poco de temperatura vamos a cortar y vamos a ver qué nos sale para la piedra blanca a ver si la respuesta es sí o no una dos tres cuatro y cinco cartas para la piedra blanca acá están más o menos ordenadas más o menos vamos a ver qué nos sale bueno la carta del mundo para comenzar la templanza el caballo de pentáculos cuidado la torre y la última carta es buena bueno una respuesta compleja para la piedra blanca como no podía ser menos miren la respuesta es sí pero pero o sea es una tirada y una pregunta que hicieron se ve que tiene bastantes cuestiones álgidas no diría cuestiones complicadas de resolver hay una gran frustración con esta pregunta en algunos casos que como les digo siempre recuerden que es una tirada un poco general aunque aunque han elegido sus opciones y no es lo mismo que una consulta personalizada pero es una pregunta veníamos de un sí enorme algo que iba muy bien porque teníamos la carta del mundo y la templanza de repente pareció derrumbarse y de repente está un poco mejor eso es lo que veo si la pregunta fue afectiva la respuesta es sí lo que había con esta persona ya sea una persona con la que estuvieron en pareja que intentaron estar en pareja que les interesaba o les resultaba atractiva y tuvieron algún acercamiento o una persona que se alejó o lo que fuere siempre es sí la respuesta en lo afectivo sí pero sí pero en algún momento alguien dio más que otro tal vez hayan sido ustedes o la otra persona tratándose de una relación eso se ve en el caballo de pentáculos y esto se vino abajo prácticamente con la carta de la torre aunque ahora estarían en una situación de volver a los afectos o sea si me preguntaron si la pareja de ustedes irá bien yo les diría que están recuperando esto esto es muy fuerte lo que tenían muy fuerte porque una combinación de la carta del mundo con la templanza en una pareja es muy ganadora esa posición pero hicieron un desastre alguien de los dos hizo un desastre acá y se perdió mucho pero esto que está volviendo por eso la respuesta es sí tal vez lo lleve hacia este lugar va a depender de lo que hagan ustedes también pero la respuesta es sí si están pensando si una persona va a volver ahí cambia un poco la respuesta yo les diría que traten de evitar esto esto que es la carta de la torre porque la persona volvería empezaría a volver a brindarle lo que ustedes esperan de esa persona pero todo se arruinaría y después tendrían que recuperarlo tal vez sea una orden del destino que eso tenga que ocurrir pero si yo recibiera esta respuesta en una tirada de tarot trataría de evitar esto y me cuidaría mucho de tener esta discusión o esta separación abrupta que en algún momento ocurre después que esta persona vuelva y trataría de no tener que llegar a esto sino a ir directamente con estas tres cartas y saber que esta persona me está dando lo mejor que tiene para darme en este momento si la pregunta afectiva tiene que ver con una persona que les gusta pero no tuvieron la posibilidad de salir o de tener alguna relación con esa persona la respuesta también es sí hay una atracción muy fuerte pero volvemos a lo mismo está el pasaje por la torre en un momento va a parecer que todo se vino abajo que no se van a volver a ver y con el tiempo que cura todo volverán a tener una relación si esto tiene que ver con lo económico la respuesta también es sí va a haber mucho dinero en retribución a lo que están tratando de llevar adelante las cosas estarán muy bien pero en algún momento van a estar coqueteando con que todo esto se venga abajo también así que cuidado con esta carta en el medio y aunque lo que me dicen las cartas es que después se recuperarán les doy el mismo consejo que daba en lo afectivo traten de evitar que esta crisis ocurra tal vez no tenga que ver con ustedes sino con el mercado o con una cuestión de dinero pero sepan también que después de las crisis hay recuperación y las cosas irán bien si la pregunta era de índole económica si la pregunta es de índole espiritual o de crecimiento personal sepan que han logrado mucho y la verdad los felicito por eso porque combinar la idea del mundo con la templanza es poderosísima han brindado a los demás lo cual es una excelente forma de compartir el conocimiento y el crecimiento se han brindado a la comunidad al lugar donde ustedes interactúan y pronto vendrá una caída pero que servirá para reforzar los lazos de ustedes con ese conocimiento que han adquirido así que también en el orden de las cuestiones espirituales o de crecimiento personal o anímicas es una respuesta de sí y es una respuesta también de entender la naturaleza de las cosas como digo siempre en la espiritualidad es muy importante entender que los altos y los bajos son parte de lo mismo así que muy interesante también la respuesta vamos a ver que les toca como oráculo para los que quieran cobrar algo siempre la respuesta es sí por estas dos cartas y un final que no es tan malo eviten los momentos malos dentro de la pregunta que hicieron vamos a ver que dice el oráculo y el oráculo nos habla del espíritu del delfín y fíjense como tiene que ver que yo no sabía que carta había realmente del oráculo con lo que yo les estaba hablando parece que me hubiera escuchado el delfín que siempre es un animal muy relacionado con la inteligencia yo que les estaba diciendo que en el camino espiritual a veces hay que entender que los altos y los bajos son lo mismo y que nos dice el oráculo el oráculo nos dice esto y aquello son cierto son ciertos o sea esto y aquello son verdad o son ciertos o sea es verdad lo malo y es verdad lo bueno y ahí está nuestra sabiduría en tratar de entender qué es lo que realmente nos conviene dentro de lo malo y lo bueno y que la vida está formada de esos dos aspectos que le terminan dando luz y brillo a aquello que nosotros buscamos que es la sabiduría la bondad de la iluminación así que esto y aquello es verdad todo es cierto es cierto que hay una caída y es cierto también que cuentan con un poder enorme en cuanto a su visión del mundo y a la templanza que es una virtud que combina la paciencia con la resistencia y que está representada con un ángel dominante acá en este oráculo así que en este oráculo en este tarot que a la vez estoy haciendo funciona como un oráculo y el oráculo nos dice justamente esto y aquello son cierto hermoso final hermosa situación para la piedra blanca que tenemos acá que la voy a quitar ahora y les pido que se suscriban si les gustó la tirada que tengan también que quieren colaborar en Paypal y también un CBU para Argentina para que puedan hacer sus donaciones y les digo piedra blanca piedra negra y piedra rosa que tengan un excelente día y 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